Isela, ¿nunca te ha pasado que con solo ver a alguien una vez y sin conocerla demasiado ya te cae bien? ¿Te ha pasado que le cambias el estado de ánimo a alguien con un solo mensaje? Gracias. Me encantó conocerte en el banco. ¿Nos podemos ver mañana? Mi amor, ya no aguanto. Quiero preguntarte si quieres ser mi novia. Sí. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Quieres vente a vivir conmigo? Sí, sí quiero. Te amo. Yo también te amo. ¿Por qué? ¿Por qué no? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no?